Jueves 4 de noviembre de 2021, aquí comienza la primera edición de Info 3. Bienvenidos a una nueva edición de Info 3, edición de Jueves, una mañana mediodía caluroso aquí en Capital Departamental. Ahora hay 29 grados de temperatura. Vamos a ver imágenes desde Avenida Lecuader y cómo está el tiempo caluroso con cielo nuboso. Poca gente hasta ahora en el centro de la ciudad. Vamos a ver ahora también imágenes desde la Torre de Artías, Televisión Canal 3. Y este cielo que se presenta nuboso, como les dije, 29 grados de temperatura hay ahora en Capital Departamental. Comenzamos a desarrollar las noticias ahora en el mediodía. El Intendente Pablo Cara Murillo, junto al Secretario General de la Intendencia de Artías, Ingeniero Rodolfo Cara, recibieron ayer miércoles al Jefe de Hemoterapia, Doctor Venancio Riani, acompañado de integrantes de los clubes rotarios de nuestro departamento. En la actividad se trataron varios temas relacionados al Banco de Sangre ubicado en el Hospital de Artías. En la reunión se analizó la iniciativa de ampliar el local ubicado en el nosocomio local y unificar los bancos de sangre en un único hemocentro que pueda atender a todo el departamento. La verdad que fue una reunión muy productiva, fue solicitada a través del doctor, pero también quiero destacar la inquietud de la gente del Rotary, tanto del Rotary sembrador como del Rotary ya el más antiguo. Y bueno, vinieron acá, tuvimos una reunión con el Secretario General, ellos nos plantearon las inquietudes que todos sabemos. Vamos a tomar, vamos a hacer una gira con Rodolfo, el Secretario General, Rodolfo Cara, para hablar, plantear, vamos a ir al hospital, porque más precisamente lo que él precisa es un espacio físico más amplio, que a veces no permite que el cliente que vaya a donar pueda hacer, bueno, extraer su sangre el día que realmente precisa. La idea también es unificar, agregar más centros de bancos de sangre en el interior del departamento. Bueno, habiendo lo más importante, lo hablábamos en forma con Venancio, con el doctor Venancio, es que haya sangre. Eso es fundamental, hay momentos que se pasan por situaciones bastante difíciles. Convencer a la gente que donar sangre es bueno, está salvando vidas, y bueno, trabajar en conjunto, la Intendencia está dispuesta a dar una mano, como siempre. Y bueno, vamos a seguir en el tema porque realmente vale la pena. Cambiamos el ámbito de la información, el referente de los fondos sociales del ZUNCA, en nuestra ciudad, Fabián Camargo, informó que a partir de este lunes, 8 de noviembre, el próximo lunes, comenzarán a escribir a todos los trabajadores de la construcción que quieran recibir la canasta de comestibles a fin de año. Las canastas son de 45 kilos y están compuestas obviamente por comestibles. Camargo dijo que estos tipos de ayuda son muy importantes para los trabajadores, ya que muchos están al momento sin trabajo y no tienen ingreso alguno al hogar. Vamos a empezar con las inscripciones de la cuarta canasta que se vino. Este, y es una canasta que nosotros no esperábamos, realmente no esperábamos. Teníamos algo de dudas referente a esta canasta, pero por suerte era para muchos trabajadores. Esto es un gran beneficio y una ayuda para muchos trabajadores, ¿no, Rodrigo? Que están sin la changa. Y vamos a empezar el día lunes con esta inscripción de canasta. Los días lunes, martes, miércoles, jueves, en toda la semana. Durante toda la semana, de 18 y 30 a 20 horas. Los requisitos que están pidiendo para nosotros actualmente es la fotocopia de cédula, una historia laboral actualizada de la fecha y una constancia de actividad por persona. Que eso, son las documentaciones que se piden en el PPS. Son esas dos documentaciones que esperemos que en el PPS no tengamos hincapié con las próximas que tuvimos referente al problema que tuvimos de los papeles que le entregara a los trabajadores. Y esta canasta ahora consta de 45 kilos, como todas las canastas que han venido. Y después de esta inscripción se va a hacer hasta el día 26 y después esperaremos la fecha de entrega de la misma. ¿Tienen más o menos una idea con relación a años anteriores de cuántas canastas se entregarían, cuántas son las personas que se anotan siempre cada año? Mira, Rodrigo, en general nosotros andamos alrededor de los 100 a 90, 100 personas. La canasta anterior tuvimos menos, fue la menos canasta que entregamos que fue de 85 debido a los problemas de la documentación del PPS. Pero estuvimos hablando con el personal de ahí del PPS para ver si podían agilitar a esos trabajadores que no tienen acceso a Internet y todo para que levantaran esa documentación. Y esperemos que recibir ese apoyo del PPS a esos trabajadores para que tengan ese beneficio. ¿Y importante para cada trabajador, más en este tiempo de pandemia, lo que es una canasta? Sí, la verdad que sí, porque como tú bien lo sabes, la changa acá no hay mucha, es escasa. No tenemos empresas tampoco que han venido para efectuar grandes trabajos. Y esperemos ahora en el año que viene tener un cambio mejorable para todos, porque la situación nuestra realmente es fea. Sí, para los formularios que estamos haciendo mensualmente de los FOSER, son los días lunes, miércoles y viernes de 18 y 30 a 20 horas. También tenemos la documentación para préstamos, para hacer la casita, una reforma o algo, tenemos el préstamo, tenemos los formularios para entregar. Y mucha información también para entregar a los trabajadores que necesiten la información, que es fundamentalmente para el trabajador, muy importante para el trabajador. Claro. Algo a resaltar, Fabián, esto es a nivel departamental, el tema de las canastas, ¿cómo se maneja en el interior, en Ciudad de Oyeñón, por ejemplo? Bueno, esto se maneja de acuerdo a cada departamental, a la manera en que nosotros veamos la necesidad de las personas y de lo que nos permiten allá arriba hacerlo, ¿me entendés? Acá nosotros tenemos que cada referente, como de Bessonión también, este tenga y disponga de los días necesarios para poder hacer las inscripciones. Eso se hace de acuerdo al sistema que haya, uno ve ahí más o menos cómo se mueve actualmente en el Zunca y uno busca expandir un poquito los días para que más compañeros se rímen a eso, Beto. Continuamos, un clásico del norte. Gastón Araujo remata hoy más de 350 caballos. Remate que comienza a la hora 15 con liquidación de estancia caballada criolla, cuarto de milla y cruza árabe. Y a las 19 horas, yeguas criollas camperas de trabajo. Todo el detalle de la actividad es brindado ahora por el consignatario Gastón Araujo. La verdad que sí, comenzamos hoy a las 15 horas. Vamos a tratar de ser puntual porque tenemos una actividad bastante larga, intensa, donde comienzan con lo que son la caballada general, potros, potras, industrias, algunas yeguas de andar y después seguimos con todo lo que es la fila de los pedires, que no son muchos pero llevan un subtiempo, debido a su tiempo obviamente. Y bueno, viene por ahí así que los esperamos a todos. El que nos puede acompañar van a transmitir en vivoarabujo.tv y rural.com.b. Bueno, esta actividad, más de 350 animales inscritos, una actividad ya conocida por el editorio y el clásico del norte, como es Más Caballos. Un clásico en el norte, tal cual. La verdad que sí, veníamos anunciando 250 y aparecieron más consignaciones, llegamos a 350 y algo. Y bueno, hay una caballada estancia, caballada general, hay un poco de todo que sale a venta. Bien, ¿va a haber transmisión a través de virtual también? Para la gente que quiera seguir ahí. Sí, como te decía, por internet, araujo.tv y rural.com.b. Van a transmitir lo que no nos acompañan en el local, van a transmitir en vivo por ahí. ¿Contactos? 099-77-1295, el 4772-1414, es aquí en el escritorio. Y bueno, viene por ahí la cosa. Cualquier duda, cualquier consulta, nos pueden llamar, consultarnos. Y bueno, lo más lindo sería que nos acompañen en el local, para ver ese volumen importante de calidad y cantidad que va a haber en el local. Momento ahora de conocer la cotización de la moneda. Comenzamos con el dólar que está en baja en la compra a 43 pesos y a la venta a 45.20. El euro también en baja a la compra a 48.46 y a la venta a 53.69. El real en alza a la compra a 7.31 y a la venta a 9.31. Culminamos con el peso argentino que está estable a la compra a 0.07 y a la venta a 0.47. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información aquí en la primera edición de Info 3. Info 3 a 2. Info 4 a 00.50. Contar para su 125 años. Clic-Hacemos una pausa y ya volvemos con más de 10 euros. Gracias.